Tampoco estamos bien en el resto de los aspectos, la parte física, la parte de la salud, la parte espiritual, la parte familiar y obviamente la parte profesional, porque para eso nos preparamos. En el aspecto profesional es importante, como decía Ana Gaby, sí estar totalmente actualizados. La verdad es que esta industria me parece que en los últimos años es la que más ha evolucionado y la que más va a evolucionar. Y así como hablaba ella de los médicos, yo creo que en el tema de la tecnología se ha vuelto tan amplio que así como hay ginecólogos y oftalmólogos y cardiólogos, pues en la tecnología también empieza a haber mucha especialización, los de la ciberseguridad, los de los datos, los de los fronts, los de las webs. Entonces, hay que prepararse, hay que tener un espectro amplio para poder tener como la habilidad de movernos en este sentido, pero también desarrollar como lo que llaman hoy las habilidades soft, los soft skills de tener interacción con la gente, la parte de la parte de la comunidad, la parte de la comunidad, la parte de las comunidades, que cada vez se vuelve más relevante, pues como estas características para interactuar en este tipo de redes y en otro tipo de redes e incluso dentro de sus organizaciones. Pues es algo que me parece que es relevante y que quise compartírselos. Bueno, en mi caso también soy mamá y un poco como ya lo comentaron mis compañeras, no es fácil equilibrar tanto la parte profesional como la parte familiar, pero se puede. No hay una fórmula mágica ni una receta, pero más allá de cuáles sean sus objetivos, tanto personales como profesionales, es muy importante siempre que guarden ese equilibrio. Si deciden ser mamás o ya son mamás, también juega un papel importante considero la cultura organizacional en la que se están desempeñando, que tanto las apoyan y que tanto también ustedes demuestran ese compromiso con respecto al logro de objetivos, pero guardando ese equilibrio. Y hablando un poco más ya de los retos en los que hoy cada una nos estamos desempeñando, para mí el reto más importante ha sido la creación de la empresa de capa 8. Durante todos mis años profesionales fui escalando, inicié en un rol pequeñito, también tipo becario de soporte técnico de medio tiempo y poco a poco conforme fui avanzando, fui creciendo, tuve la oportunidad de estar en una empresa en donde aprendí muchísimo. Además era una empresa que iniciaba temas de seguridad de la información, temas de ciberseguridad. Entonces, muchas cosas que se hacían en ese momento era la primera vez que se hacían y ser parte de toda esa cultura en donde ya en un tema profesional, en donde no te dicen la fórmula exacta de cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer aquello, cómo tienes que implementar una solución, sino es la primera vez que todo el mundo lo hace y ve y experimenta, es la mejor manera de aprender. Obviamente nunca a costa de los clientes, siempre preparándose, estudiando, llegando preparada, pero al final yo tenía un rol técnico que fui creciendo y que fui subiendo. El crear, por ejemplo, en mi caso ya como tal, fundar una empresa, y por eso les decía hace rato, el tema de contabilidad, hay materias que de repente creemos que no nos encantan, pero después son súper útiles. El fundar una empresa y ya ver todos los aspectos que conlleva una empresa, tanto de tipo legal, administrativos, de liderazgo, de coordinación de gente, de entender las necesidades de los clientes, de apoyarlos y resolver sus problemáticas o sus requerimientos, aportando un valor importante en donde creo que lo más importante es dejar una huella positiva en todo el trabajo que aportes, es sumamente importante. No sé si quieran ustedes platicar cuáles han sido sus principales retos. A ver, pues como les comentaba, yo empecé el último semestre de la universidad a trabajar en BBVA, también, bueno, era Bancomer, con un esquema de becario y pues ahí el tema de compaginar, ya empezó el acelero en la vida, o sea, estaba en el último semestre terminando la carrera, trabajando, haciendo la tesis y tal y yo creo que ahí la inercia ya me arrastró hasta hoy. Pero bueno, la verdad es que he tenido como tres etapas en mi desarrollo profesional, a pesar de que he estado 30 años prácticamente en este banco, ha sido como en tres momentos distintos que yo creo que cada uno ha tenido como sus retos. Inicié, pues como les decía, como becaria y fui siempre en el área de tecnología, conociendo y subiendo en algunos puestos y responsabilidades y pues llegó el punto donde pues sí me casé y decidimos tener una familia. Entonces, cuando nació mi primer hijo, sí la verdad es que hice un alto en el camino de decir, oye, ¿qué hago? Porque el banco es muy demandante y la verdad es que para mí sí es importante el tema de la maternidad y dedicarle tiempo a mi hijo. Entonces, tomé la decisión en ese momento de dejar el banco. Y la verdad es que tuve un jefe que era hombre, como no se podía esperar otra cosa, que la verdad es que me dijo, oye, si te vas a ir, ¿por qué no trabajas medio tiempo? Trabaja medio tiempo, obviamente ese esquema, digamos, dentro de la organización no existe, yo tuve que renunciar al banco, pero pues me dio la oportunidad de entrar como proveedor a través de una de las compañías que era proveedoras del banco. Entonces, la verdad es que fue una etapa distinta, interesante, porque pude combinar como estar medio tiempo en el banco con además un esquema más flexible, todavía no existía ahí pues todas las facilidades tecnológicas que hoy tenemos para hacer home office, pero de alguna manera yo podía trabajar en mi casa algunas cosas, ir a la oficina, hacer otras. Y la verdad es que fue una etapa en la que además pude enfocarme a cosas de arquitectura, dejar el día a día, la producción, los incidentes, los problemas y demás, y como trabajar en esta parte que realmente me gusta mucho. Pero bueno, pues mi hijo empezó a crecer, me embaracé de mi segunda hija, y ahí la verdad es que por un tema coyuntural, en el colegio que iba mi hijo, me gustaba mucho el modelo de trabajo donde enseñan lo que en el sexenio pasado se anunciaba, de aprender a aprender o enseñarles a aprender. Mi hijo iba en un colegio que tenía ese modelo y por ciertas razones la escuela iba a cerrar, platicando con la directora, pues ¿por qué no? Pusimos un colegio nuevo. Entonces, empecé a trabajar en un colegio que es pues otra gran aventura, que no tiene nada que ver con la informática, pero que efectivamente me ayudó, porque yo de docencia no sabía nada, pero yo llevo la parte administrativa, con lo cual esas materias de contabilidad, administración, recursos humanos y tal, sí sirven, también sirven en algún punto de la vida, son útiles. Y bueno, así trabajé hasta hace casi ocho años, donde nuevamente me incorporé al banco. La verdad es que nunca me separé del banco. Yo creo que el equipo con el que yo crecí en la primera etapa nunca dejó de verme como parte del equipo del banco, a pesar de que yo ya estaba como externo, como colaborador, pero sí me tocó la fusión de Bancomer con BBVA, donde la gente de BBVA, como además ellos eran los que habían comprado, pues digamos que se sentían como con una jerarquía mayor y sí de pronto era como, y tú qué, no, si tú ni eres del banco. Pero la verdad es que es un reto que, pues teniendo seguridad… Y el Apple Turbo tenía un disco duro externo de cinco megas, cinco megas, que parecía como dos barras de pan bimbo, ese era así externo. Y ya era mucho para entonces. No, y era turbo, el sistema turbo, 128 K de memoria. Ok, siéntanse realmente en otro momento, porque 128 K, hoy día no cabría nada, pero bueno. Entonces, pues les digo, yo siempre estuve muy ligada al software y uno de mis grandes logros, como les decía, mi sueño fue trabajar para una transnacional de software y la vida me brindó la oportunidad. Estuve al frente manejando una empresa que seguramente algunos de ustedes aún o estuvieron tocados por el sistema operativo Unix. Yo trabajaba para Santa Cruz Operation, que era el dueño de Unix, obviamente se lo habíamos comprado a AT&T, a los laboratorios. Y me tocó dirigir las operaciones en un inicio para México, Centroamérica y el Norte de Latinoamérica. Y armar equipo, yo fui la primera empleada en México. Entonces, ahí es cuando aprendí que la contabilidad, la Miss Lupita que yo tenía de maestra de contabilidad, tenía razón. Tenía yo que saber contabilidad para poder hablar con mis contadores. Entonces, pero ¿cuál era el reto? Mi reto ahí, bueno, por un lado era que yo era mujer, una empresa transnacional es mucho más abierta, pero entonces me encontraba con el tema de transnacional, el tema de que soy mexicana, entonces no solamente no me podía equivocar porque era mujer, sino también porque era mexicana. Y tenemos que trabajar con eso, tenemos que trabajar con nuestra cultura. Nos guste o no, tenemos esa cultura. Y lo comentábamos antes. ¿Y saben quién educa a los hombres, niñas? Nosotros educamos a los hombres. He participado en otros foros y me dicen, oye, ¿cómo hacemos que haya más ejecutivas mujeres? Vamos a educar desde casa que haya más ejecutivas mujeres. Volvemos al tema del sueño. Enseñemos a nuestras hijas a soñar, que se visualicen arriba, allá, liderando. ¿Qué es lo que hagan? Que sean las mejores, que busquen ser líderes. Oye, mi madre también, se lo debo a mi madre, porque mi madre decía, mira, mi hijita, lo que tú hagas tienes que hacerlo mejor, hazlo mejor. Y yo, sí, mami. Si eres barrendera, tú tienes que barrer muy bien. Ok, mamá. Bueno, entonces, tenemos que educar desde casa a nuestras niñas, a nuestras mujeres, al sexo que queremos, que es un tema de género al final, al final del día, importante. Las mujeres actuamos como mujeres porque nuestro género, así somos todas, todas se nos enfrian los pies. ¿A poco no? ¿Les da frío los pies o no? Porque así es, yo eso lo descubrí después de que me casé. La verdad es que todo el mundo, los hombres, mis amigos, empezaban a quejarse que a sus mujeres se les enfriaban. Ay, es que siempre que tienen pies fríos, y yo decía, guau, ¿qué creen? Pues es un tema de mujer, se nos enfrían los pies y no podemos ir en contra de eso, más que ponernos calcetines para que se nos… ¿a ti no se te enfrían los pies, Marielus? Bien. Entonces, bueno, el tema, regresando al tema de esta empresa, pues tuve la fortuna, les digo, de armar el equipo en México, pero tuve la desafortuna de… tuve nueve jefes, yo duré en esa empresa, un poquito más de diez años, y tuve nueve jefes, cambio nueve jefes. Ustedes se pueden imaginar cómo es que tenía que prepararme para demostrar que luego que llegaba, oye, yo soy Marta Cook, ¿qué crees? Sí la hice bien allá atrás. No, para seguir en la organización, porque al final del día, pues ese es el día a día. Entonces, insisto, fue un gran logro, después fui… bueno, en medio de esta organización, decidí ser madre, tuve un par de hijos que son mis dos grandes sistemas que tengo, mis dos grandes creaciones, la verdad. Los sistemas ustedes lo pueden parchar, pero al hijo no lo pueden parchar, o sea, y como me di cuenta que no lo podía parchar, decidí moverme, obviamente, salirme de esta gran demanda de tiempo que te piden las corporaciones, y entonces inicié mi organización, empecé una empresa, en un inicio, obviamente relacionado a lo que yo sabía, que era Unix, entonces me puse a hacer consultoría y toda la parte de servicios de Unix. Obviamente pasa el tiempo, mis hijos crecen, tuve la oportunidad, obviamente ellos me requerían medio tiempo, entonces yo trabajaba medio tiempo, medio tiempo estaba con ellos y a estar con ellos y a decirles, rutis, subis, rutis, bajas, o sea, realmente acompañarlos, porque lo que hagamos en los primeros años nuestros hijos, pues al final del día serán lo que nos representan de grandes. Entonces, y pasa el tiempo y bueno, véanme aquí, nuevamente estoy tomando el reto, este reto en el que estoy, lo tomé hace apenas un poco más de año y medio, donde me ha tocado aprender, me ha tocado estudiar muchísimo, porque es una empresa que se llama Automation Anywhere, les invito a que estudien un poco de ella, con todo esto de la transformación digital, es una empresa que tiene una plataforma para hacer robots virtuales, entonces es una plataforma para las organizaciones de negocio, la están adoptando, y entonces ahora me toca nuevamente armar el equipo en México, liderar los negocios en México, pero mi escenario de vida y así como nos ven, digo, yo ya estoy más acá, por eso me puse para acá, porque ellos todavía tienen hijos en casa, yo ya no tengo hijos en casa, mis hijos ya hicieron, ya estudiaron, ya están trabajando y ellos están en otro momento de vida, muy felices, muy contentos, y estoy muy contenta por ello, y entonces ahora, pues nuevamente estoy en esta, como volviendo a ser la parte profesional. A no sé si platícanos. Pues yo creo que, un poco retomando los comentarios que ya vieron tanto Mariluz como Marta, parte de incluso Mara, que nos hizo favor de invitarnos y que nos decía, oigan, a ver qué mensaje les quieren dejar a todas las muchachas, las jóvenes que vienen a vernos el día de hoy, es por un lado, si hemos tenido como mucho, en términos culturales, aquí en México el eres mujer y entonces prepárate bien para que atiendas bien tu casa y tu familia. Y yo creo que ya es hora de darle vuelta a la página en ese tema, tenemos todo el derecho de prepararnos, de salir adelante y sí se puede equilibrar los dos temas, tanto el personal como el profesional. Como mujeres, creo que en la mayoría nos caracterizamos porque somos visionarias, somos emprendedoras, somos comprometidas. Entonces, aprovechemos esas cualidades que hoy tenemos y si hoy estoy en una empresa trabajando en cierto rol, en cierta función, con X responsabilidades, sueñen, como decía Marta, qué quieren llegar a hacer, qué quieren lograr, cuál es su meta, cuál es su objetivo y definan su plan, definan su estrategia, qué necesitan para lograr eso. Yo las invito a que haya más emprendedoras, necesitamos más emprendedoras, necesitamos más mujeres en puestos directivos, que ayuden a su vez, entre todas nos ayudemos a que haya más mujeres que también crezcan, que también aporten toda esa energía y ese conocimiento y ese entusiasmo que le pueden aportar a una organización. Leí ayer que el Foro Económico Mundial decía que del 100 por ciento de las mujeres que llegan a una licenciatura, menos del 20 por ciento estudian carreras relacionadas con ingeniería y que una organización que apoya a las mujeres y que abre plazas de puestos directivos para mujeres sube en su eficiencia en un 15 o 20 por ciento. Son porcentajes importantes que muchas veces no tomamos en cuenta y que muchas veces también nosotros como mujeres no nos damos el valor que nos debemos de dar. Entonces, parte del mensaje que yo les quiero dar es invitarlas, van a estar en muchos foros en donde la mayor parte de la audiencia o de juntas de trabajo en donde la mayor parte son hombres y que eso no las haga estar chiquitas, que eso no las haga ser menos. Ustedes saben, son capaces, demuéstrenlo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Una experiencia que quisiera compartirles es que hace ya varios años, unos 10 años creo, me tocó estar en un país de Centroamérica con una empresa importante allá para ayudarlos a crear su centro de operaciones. En todas las juntas en las que estuve con ese cliente nos contrataron a nosotros para apoyarlos, nosotros éramos, digamos, los consultores que los íbamos a apoyar y la mayor parte de mis interacciones fueron con hombres, hombres que por lo menos en ese momento me llevaban 20, 30 años de edad. Entonces, ese es el reto de, primero que te ven como mujer, que estás en un país centroamericano que todavía tiene mucho del tema machista, un poco, pero el demostrar que no por ser mujer, no por ser más joven, no tenía la capacidad de apoyarlos. Entonces, logramos implementar allá, por ejemplo, dos centros de operaciones de seguridad informática y que para mí la verdad es que representa mucha satisfacción porque fue un logro importante y que logros así cualquiera de nosotros lo puede realizar, sólo es soñar, establecer esa meta y trazar ese plan para lograr el objetivo. Pues yo agregaría, yo creo que es muy completo lo que nos comparten a Ceci, créansela, de verdad, créansela, crean en sí mismas, a veces la barrera empieza por nosotros mismos porque tenemos ese estigma de la sociedad y tal, quítense eso de la mente, de verdad, si ustedes mismos se la creen, reflejan la seguridad que tienen y eso yo creo que empodera mucho y además, créanlo o no, los hombres que ven a mujeres seguras tienden a hacerse tantito atrás. Entonces, mucha confianza en ustedes, todas tienen la capacidad de lograr lo que quieran, quítense ese estigma, sean profesionales, busquen el balance en la vida, sean felices, disfruten lo que hacen, si donde están no lo están disfrutando, cámbiense, yo creo que afortunadamente tenemos una profesión donde hay un campo de acción enorme y muchísimas oportunidades, entonces, no se conformen, vayan por lo que quieren, disfrútenlo, sean felices y de verdad que ustedes van a llegar a donde quieran llegar si tienen confianza en ustedes y se la creen. Prepárense. Yo les quiero compartir ya porque ya nos tenemos que ir porque sigue la siguiente presentación, cuando yo tenía alrededor de 23 años, pues siempre ha habido pocas mujeres, siempre, la realidad es, más en el área de tecnología y me decían, oye, ¿cuántos años tienes? y se los quiero compartir porque tienen ustedes que tomar esto como, no se olviden de mí, oye, me decían, ¿cuántos años tienes? y yo decía, ¿cuántos crees que tengo? 28, ay, qué buen ojo tienes, tengo 28, tenía 23, hasta que llegó el momento que me dijo, ¿cuántos años tienes? ¿cuántos me ves? 45, ay, ya está, no, porque esto se los comparto porque es real, es real, cuando, es que veo muchas caítas jovencitas, ¿no? A ver, ¿cuántos tienen 20 años? Ayúdenme con la mano, ¿21? Sí, están chiquitas, entonces si yo, ¿sí me entiendes? Si yo con un prejuicio donde digo que la edad tiene relación con el conocimiento o con la capacidad de desempeño, te veo chiquita, ¿no? A lo mejor digo, bueno, no, yo no puedo creer, ¿no? Pero les invito que cuando les ponen, ¿cuántos años tienes? ¿cuántos me calculas? Si les dicen su edad, súbansela, porque están buscando que ustedes sean chiquitas, ¿no? No, realmente, también ustedes tienen como parte de su crecimiento de estar conociendo y analizando su entorno, ¿no? Bien importante, chicas, somos mujeres, nos gusta que nos traten bien, somos un ser humano delicado, pero no utilicemos nuestra delicadeza como parte de nuestro desempeño. ¿A qué voy con esto? Si ustedes tienen, se comprometieron a entregar el sistema mañana a las nueve de la mañana, lo tienen que entregar, no se vale que digan, es que sabes que me fui a mi manicure, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante, es un tema de perfil profesional, es algo con lo que nosotros, ¿no? Yo siempre comento con mis con mis gentes que trabajan conmigo, las organizaciones te contratan en tu perfil profesional, pero te mantienen en la organización por tu desempeño, ojo, es que yo soy doctorado en física nuclear, no me aportas valor a la organización, pase usted. Sí, ese es un poco lo que sí quiero ponerles en la mesa que estén conscientes de ello. Sí es cierto, las mujeres somos, yo les digo, híjole, sumamente capaces, somos sumamente seguras, comprometidas, apoyémonos, yo veo una mujer al lado, no la critiquemos, ayudémosla, en corto, oye, ven para acá, traes las uñas sin pintar, así media rasgada, te ves mal, pero aquí en corto, no en frente de las otras amigas, oye, ¿por qué no te arreglaste las uñas? No, aquí en corto, sumemos entre mujeres, hace muchos años y les estoy hablando hace un poco de más de 20 años, participé en un foro y llegaron a la conclusión que los hombres crecen más dentro de una organización porque los hombres crecen a los hombres, las mujeres no crecemos a las mujeres, ¿no? O sea, el hombre jala al hombre, si él es director, me va a llevar como director, lo voy a impulsar para que sea director, hagamos lo mismo, impulsemos a nuestro, se equivocó, el sistema no corrió, ayudémosle, ¿qué te puedo ayudar? Yo sé, ¿no? ¿Les parece? Bueno, este, Mara, ha, 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 ha,